Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Feliz yo? ¿Feliz tú? ¿Feliz hoy? Aquí estoy. Feliz. Muy, muy feliz. Muy agradecida de poder reconectar contigo. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Siento que hace mucho tiempo que no nos vemos. Y fue el viernes, porque sí, el sábado me lo tomé para estar con mi hija, que me pidió y pues sí, dije, claro, vámonos, vamos a comer, vamos a platicar. Hola, Lourdes. Hola, Judith. Hola, Soto. Hola, Lara. Ceci Padilla. Hola, ¿cómo están? Rebeca. Clara, qué gusto. Los extraño mucho. Feliz, esperando las tres de la tarde para reunirme con esta hermosa comunidad y contigo, preciosa. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también, les digo, estaba muy emocionada, muy contenta de poder estar aquí nuevamente. Desde Tijuana, abrazos, Olivia, qué rico. Hola, José Luis, Klaus, pero hay unos que de veras están vaciados. Gladys, Salomón, Paula. Oigan, bueno, pues estuvo riquísimo el sábado con mi hija, ayer domingo también. El sábado, pero seguí trabajando, no es a creer que no. El sábado se cerraron la, se cerró el curso de la tercera generación. Y, pues, padrísimo, padrísimo, padrísimo. Muy contenta, muy agradecida. Gracias, pero igualmente, de tener esta nueva generación. Siempre pienso que es como, como soldados de la luz, ¿sabes? A lo mejor el nombre soldado lo podemos asociar con una cuestión militar y bélica, pero no, yo me refiero a una cuestión angelical y de paz. Entonces, me da a mí un enorme gusto. Estoy muy bien, pero muchas gracias por preguntar. Me da mucho gusto tener otra generación, ya que se gradúa y que ya termina y que ya, ¿ok? Que es la tercera. La cuarta sigue todavía, este, esta semana se abrió la novena clase y son doce, entonces, pues, les quedan poquillas. Y el domingo se abrió las inscripciones para la quinta generación. Entonces, la cuarta todavía está activa, la tercera acaba de salir, la primera, la segunda ya habían salido y está ahora abierta para que te inscribas. Todavía no se abren las clases porque estas se abren el veintiuno de diciembre, ¿ok? Un día súper lindo, es la natalidad, es el equinoccio de invierno, es una energía así muy cargada, entonces, está padricísimo. Son doce clases, entonces, igual estaremos terminando por febrero, marzo, por ahí, para renovar en primavera y salir con todo. Bendecida tarde a todos, muy contenta y agradecida de poder verte y escucharte, que transmites muy buena energía. Muchas gracias, Lupita, yo también. Vicky, hermosa te quiero. Marta, ayer le robaron el celular a mi hija, ¿por qué le pasa? Ay, Ceci, ¿yo qué voy a saber? Una contestación del mundo de la forma sería, ay, porque la ciudad es muy insegura. Una contestación metafísica sería, ¿qué anda pensando tu hija? ¿Por qué cree que tiene que llegar y quitarle algo? ¿En qué está ella robando energía, criticando, juzgando que tienen que llegar? O que no se cree que se merece el tener. Son tantas cosas, Ceci, que la única que lo puede interpretar es tu hija. Hola, de ella, Angelia. Este, bueno, pues entonces les contaba, y el domingo también vinieron los chicos de ¿Qué tal? ¿Qué son? Bueno, una cosa maravillosa. Es Arelia, Julio y Michelle. Pues muy padre, es muy padre. Yo te decía que todos mis servicios son de mis alumnos. Aprovecho para decirte que ahí vamos con el directorio de servicios de la comunidad Mar de Luz. Entonces, si tú tienes un negocio, si tú vendes algo, si tú estás interesado, interesada en promover. Acá estoy yo para ayudarte. Y estamos haciendo este gran directorio con la información de todos. Y entonces, pues, hay cosas que pueden ser a distancia, hay cosas que son locales, pero tengo gente, gracias a ustedes, de muchos lugares. Entonces, hay gente, mucha gente en Canadá y mucha gente en Estados Unidos. Y eso puede ser ya más local. O sea, que está padrísimo. Y, este, ellos, los chicos de ¿Qué tal? Son hijos de una alumna mía. Y Julio fue mi alumno cuando era adolescente. Entonces, imagínate tú. Y me hicieron por primera vez la publicidad, los promos, por así se llaman, de la cuarta generación. Y, pues, la verdad, se notó la diferencia de que grabáramos nosotros, la chica maravilla y yo, a que lo hicieran ellos y editado. Y, pues, lo hicieron precioso. Y entonces, este año, para la quinta generación, volví a pedirles que me ayudaran. Y me pareció bien interesante, porque me dijeron, pues, no vamos a hacer lo mismo. O sea, ¿no? Porque eso nada más le cambias la fecha y ya. Vamos a hacer algo nuevo. Entonces, vinieron. Es lo que te puse de Tieta Healing, que sé. Uy, una maravilla, corazón. Todas esas herramientas nuevas, entre comillas, que de sanación, maravillosas. Y entonces, vinieron el domingo, que fue mi día de descanso, pero, pues, ya me había tomado el sábado con mi hija. Y el domingo trabajé con ellos. Estuvo muy padre. O sea, pronto los verás. Vamos a grabar unas meditaciones también, que sé que te gustan mucho, y a mí también. Y ya quedamos como en hacer un plan de trabajo donde grabemos una al mes, para que tú tengas una meditación al mes. Entonces, que no sea algo que tenga, ¿sabes? Una caducidad así de, bueno, porque era el curso que empezó el 21 de diciembre del 2020. No, esto es para siempre. Hola, estoy escuchándote. Gracias, gracias, bendiciones. Muchas gracias, Ernestina. Oigan, estoy aquí, y hace un frío, y está ahí mi hija con una mierda, y ahí está el suelo a todo lo que da. Porque ven que hoy es puente. Bueno, fue puente para muchos, para mí, ¿no? Aquí estoy. Y también tuvo clases en el TEC, sí hubo clases. Hola, saludos a todos. Bonita tarde, Martita. Me encanta escucharte. Aprendo muchísimo. Gracias por este espacio. Gracias a ti, Silvia. Está padrísimo. Y además está padrísimo ver cómo cada vez somos más. Una pregunta, ¿hace algo o un ritual algo para atraer dinero y salud? Juli, yo te invito, hermosa, a que no le demos el poder a algo externo. ¿Sabes? O sea, prendes un, un, este, ¿cómo se llama? Copal, y entonces pones una vela de tal color y escribes a las dos. O sea, está padre. Eso no quiero decir que no funcione. Son rituales. Pero los rituales, ¿para qué funcionan? Para impactar a tu mente. ¿Sí? Porque lo ves, es de, ah. Hay gente que eso, que quiere sacarse la lotería y no compra el boleto. No quieren hacer nada. Pero aquí entre tú y yo, mi querida Juli, no es acá afuera, es acá adentro. Entonces, ¿cuál es el ritual que puedo, si yo quiero hacer? Es empezar a crear pensamientos de abundancia. Te apuesto que en tu mente había muchos pensamientos de no hay, no alcanza. Entonces, ese es hacer ese cambio. Pregunta, tengo aproximadamente cinco meses que empecé a meditar, pero aún no sé exactamente cómo hacerlo. Debo hacer algo, escuchar algo o solo entrar en mi silencio. Silencio. Hermosa. Fíjate qué interesante. Hay meditaciones activas, meditaciones pasivas. A nosotros, de mantras, de cantos, de, ¿sí? A nosotros como que teníamos esta idea de que era siéntate en flor de loto, no te muevas, no pienses en nada, vístete de blanco, prende una vela, un incienso. Y sí, también. Pero también puedes estar bailando y también puedes estar cocinando y también puedes estar haciendo jardinería o haciendo tu casa. Es un estado de conciencia. Es un estado de expansión de conciencia. Entonces, ya sea que me suelte a no hacer nada o dentro de... Oye, nada. Además, ahí al lado está mi hija y su amiga y ni se inmutan los colibris y vienen a visitar. Es una cuestión de pensamiento. Es una cuestión de cambiar esos pensamientos. No, perdón. Estábamos en meditar. Es una cuestión de estar presente. Te voy a contar, Edna querida. Estaba yo en la India y veo a una mujer con la mano aquí atrás barriendo así, pero casi casi en cunclillas, totalmente doblada. Con una escobeta, como lo conocemos, con aquí las cestas de la escoba y acá un tal y sin palo. Y así... Y claro que me acerqué y le dije, oye, ¿nunca has pensado ponerle un palito? Y me dijo, no, ¿para qué? Esta es mi meditación. Y lo importante es estar presente, estar aquí. No tengo prisa. O sea, es como sin expectativas del resultado. Que yo sé que para nosotros eso es muy difícil, porque quiero, por, para, ante, bajo, cabe. Y de repente irte, y además la veo con este... Que es como un mantra, una pausa, ¿no? Un ritmo para entrar en una meditación. Y no creo que en sí meditar... Claro que es tomarte un tiempito y acordarte de ti y meterte y estar en silencio. Súper. Pero creo que sobre todo la intención es estar en continua meditación. ¿Qué quiere decir esto? Estar continuamente presente. Estar aquí y ahora. ¿Sabes? Gracias. Igualmente, Mirna. Es... Poder agarrar a la mente y... Educarla, invitarla a que se mantenga en el aquí y el ahora. Y deje de bailar hacia atrás o hacia adelante. Y eso, para mí, ya es como un estado de meditación. Y simplemente disfrutando. O sea, sin juzgar. Bueno, malo, acertado, equivocado. ¿No? Sabemos. Si no, simplemente es. Y es lo que hay. Pero además, tenemos la posibilidad de... Que mi mente no reconoce si me estoy imaginando o lo estoy viviendo. O es lo que te estoy diciendo. Se llaman neuronas espejo. Y puedo estar percibiendo algo. Pero puedo estar imaginando otra cosa. O sea, mi atención no está en lo que estoy percibiendo. Si no está en lo que estoy imaginando. Y para mi mente, es más real lo que me estoy imaginando que lo que estoy percibiendo. ¿Qué? Quiero decir que tu mente es tan fuerte que donde está tu atención, estás tú. Todo tú. Toda tú. Y que si tú te estás imaginando, ya sea una historia de terror. O una historia maravillosa. O una historia maravillosa. Si tu atención está allí, para tu mente, es más real eso que lo que está percibiendo a través de sus cinco sentidos. ¿No está cañón? O sea, imagina el poder que tiene. Entonces, pues si está padre, ¿dónde estás? Pues qué rico, me dejo ir, lo disfruto. Y si no está padre, no es que yo evada. Pero eso que estoy viviendo es un efecto, es la proyección, no es la causa. Yo soy la causa. Entonces, en lugar de irme con la finta de lo que está pasando, agarro mis canicas y me retengo y lo cambio. Y entonces, al cambiar esto, cambia la proyección. Entonces, no culpo al clima, a las personas, a la comida o a quien se deje. Porque si no tomo esa gran oportunidad para, ni bueno ni malo, nomás, no, no, no me había dado cuenta que yo estaba pensando eso. Y gracias a lo que proyecto, me doy cuenta y digo, no, no me gusta, yo soy libre, yo puedo. Y eso no es lo que quiero. A lo mejor es lo que aprendí, a lo mejor es lo que el miedo atrae, a lo mejor es lo que recuerdo, a lo mejor es lo que hice unos pactos, a lo mejor, ¿quién sabe qué? ¿Va? Pero uno dice, ya me di cuenta, ya estoy viendo, estoy viendo la proyección. Y no, me gusta. Y en lugar de enojarme con la proyección, porque es una proyección. Si yo estoy en el cine y me voy a la pantalla, me doy cuenta que no está ahí. Aunque haya un bosque con un río y que no está ahí. Es una proyección. ¿Dónde está? En el proyector. Está en la cinta. Está en tu mente. ¡Guau! ¡Guau! Marta, es que tú eres una meditación. Te escucho y logras que nuestra mente viaje a través de tus palabras. Nos llevas a lugares maravillosos y son momentos de equilibrio que relaja y sincroniza estos minutos. Gracias, gracias. Ay, Rosita, qué bonito. Muchas gracias, hermosa. ¿Sabes qué me pasa, Rosita? Yo les he dicho que yo les agradezco un montón a ustedes porque gracias a lo que hago estoy conectada en esta energía pues todo el tiempo o mucho tiempo. Entonces, primero que nada, yo lo desayuno, como, seno, pum, 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 pum. Entonces, está padre porque no se me olvida. Yo lo practico. Dicen que siempre enseñas lo que más necesitas aprender. Aquí estoy. Pero también me encanta poderlo compartir, poder desarrollar mi vocación, aquello que me gusta hacer. Y me gusta hacerlo de una manera muy simple, con ejemplos muy prácticos, muy claros para nuestra comprensión de ¡Ay, sí es cierto, yo me he sentido así! Y sí, es verdad. También sé que cuando yo cambio mi atención, que cuando yo tomo la responsabilidad, tomo el control o tomo la conciencia, pues sí, cambia. A lo mejor no tengo la voluntad para mantenerlo sostenido y pum, vuelve a cara y me la paso así, tun, 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 ¿no? Como en la feria. Pero la práctica sea el maestro y por eso estamos aquí diario. Y gracias, Rosita. Y como te digo, para mí es un placer podértelo recordar. Sí, Marta, gracias a Dios, te descubrí hace 10 años y me bajas de mi nube de mala vibra. No es tu nube. Pero sí, luego uno empieza a soltar el control y regresa lo aprendido, lo viejo, lo caduco, lo que ya no queremos. Y estamos conscientes. Y ojo, yo te he dicho, dentro de esa programación de lo que te dio mamá, papá, hermanos, sociedad, escuela, hay cosas buenas y esas no las queremos cambiar. Pero las que no nos gustan, por más que al vecino le raye, pues a mí no y yo soy libre. Coach, ¿cómo hacerle a un adolescente diagnóstico en algún momento con trastorno negativista? No es que ya hay unos términos buenísimos, espérame. Desafiante, ¿cómo ayudar si solo tiene 17 años? He intentado muchas cosas, aciertos y errores, pero en el momento siento que debo estar sometida a lo que ella dice. No entra en conflicto, regularmente cree que se le ataca. Almita preciosa. Hay un libro que escribió Marta Alicia Chávez, que es de esto el hijo, no me acuerdo. Pero este término que es tan nuevo de trastorno, ya desde ahí, oh, mi Dios, negativista, desafiante, ¿no? Bueno, yo creo que parte de las características, no de todos, pero de muchos de los adolescentes, es justamente esto. Que cuando yo era adolescente no había esa terminología, no había tanto rollo. Yo digo, pues tanto mercado, porque el día de hoy, pues no me dejarás mentir, son pocos los chavos que se salvan a que no los manden a... Porque es hiperactivo, porque tiene el trastorno desafiante, porque es con déficit de atención, porque es quién sabe qué cosa. Almita hermosa, un adolescente es eso. O sea, podemos tener hijos maestros, dicen, e hijos regalo, creo que se llama, no me acuerdo bien. Pero bueno, eso, ¿no? El regalo es el que ya sabe hacer todo, el que no necesita, el que trae su rollo. Y tú como papá casi casi dices, ah, yo quiero jugar, mamá, yo quiero jugar a la mamá, ¿no? A la casita con ella, y ella ya trae su rollo. Diecisiete años, diecisiete años, ¿no? Ojalá de... Es joven, pero no es tan chica. Y no hace mucho tiempo, a los diecisiete años, alguien tenía dos hijos. O ya se había casado, o ya... Y el día de hoy, hay comunidades donde, pues sí, a los diecisiete te casas y te vas. Es bastante... Importante para los adolescentes quitarnos, quitarnos de frente. Nosotros como papás lo tomamos como, ay, yo he dado todo, y que aquí estoy, y que... Y como si hubiera un problema. Cada vez van a ser más suyos. Si tiene diecisiete, ¿cuánto le queda contigo? Entonces, más que ponerse en frente y luchar, que a un niño de tres años, de cinco, de siete, de ocho, de once, sí te le pones en frente. Porque si quiere abrir la ventana a los tres años y volar con la capa de Superman, pues no. Y no ponerte en frente, alma querida, no es quítate y que se vaya y se estrelle, no. Es ponte atrás. Tú eres su apoyo. Y atrás de ti está tu mamá. Y atrás de ti están tus abuelas. Y atrás de ti está tu papá, tú sabes, ¿ok? Pero estamos hablando como de el rango femenino. Los adolescentes el día de hoy, pero es que no es el día de hoy, o sea, yo escucho de repente, me encantan las biografías, lo he dicho. Y gente que dice eso, yo a los dieciséis años me fui de casa, a los quince me fui de casa. Y ahorita tenemos, o teníamos, mejor, una sensación de, ay no, pobrecito, es que va a hacerte ellos, todo está carísimo, que van a hacer, está estudiando, yo lo tengo aquí. Y una sobreprotección. Te invito a ver eso. Te invito a dejar de como diagnosticarlo como un problema. Más simplemente reacción de un momento, de hormonas, no sé qué edad tengas tú, probablemente, pues eso también estés como en la menopausia o cerca. Y entonces todo se conjuga. Y luego es mujer. Y ojo, eh, muchas veces también siendo hombres todavía peor porque tienen este rollo de la testosterona, ¿no? Igual hormonal que nosotras como mujer dices, ay, casi casi me va a pegar. Lourdes, estoy haciendo el compromiso de los siete principios universales. Ajá. Está increíble, gracias. Después haré el del espejo y la abundancia de veintiún días de la quinta generación. Gracias a ti, Lourdes, qué buena onda. Oigan, Marta, soy Andrew, tengo nueve años, soy hijo de Gaby. Ay, hola, Andrew, ¿cómo estás? Qué placer, oye. Te mando muchos besos, qué rico que estés aquí. Uno, Arelia, es tu hijo y tu espejo, pero no, hizo otro que habla de esto, de los hijos tiranos. No me acuerdo cómo se llama, pero búsquenlo con su nombre, Marta Alicia Chávez. Entonces, tiene como dos, tres libros, no sé, a lo mejor tiene más. Explicas de tal manera que sí es posible captar el mensaje y así esforzarnos a estar conscientes de qué está pasando. Qué buena onda, Lupita. Todo lo explicas increíble, Marta, ¿dónde mandamos nuestros datos? Ok, ahorita terminando, se los voy a poner. El correo es directorio arroba concienciadesalud.com, todo en minúsculas, directorio arroba concienciadesalud.com. Mi hijo me quiso escribirte porque me observó, ay, qué lindo Gaby, que miro el live y quiso decirte hola. Yo le mando muchos besos a tu hijo, qué rico. Te digo que vienen con un power. Comunidad Mar de Luz, dice Ana Gloria. Marta, gracias por compartir tu luz. Saludos desde El Salvador. Qué chido. Muchas gracias. Esto de llegar más allá. Guau, qué bonito recordar quién está detrás de nosotros. Me conmoviste mucho. Es que eso, y en estas fechas, eso también les quería hablar. En estas fechas más. O sea, a mí se me enchina esta sensación de tener la cultura mexicana, y la tengo. Desde el 96 que murió mi papá, él murió en febrero y para octubre que puse mi primer altar y no lo he dejado de poner desde entonces. Ha sido así una cuestión de veras conmovedora, muy conmovedora. Todo lo que significa, todo lo que representa, todo lo que lleva a cabo. Hacer. Siempre hablo del hacer, de este dinamismo, esta cuestión dinámica. Y recordarlos, ponerle su luz, cocinar lo que les gustaba. Vi un, creo que era TikTok de Sofía Niño de Rivera, muy simpático, de cómo les poníamos lo que los habían matado, como el tequila, el cigarro, el pan dulce, el no sé qué. Pero bueno, pues sí venían y encontraban lechugas. Ay, espérenme tantito. Pero, una disculpa, que si llegaban y les ponías lechugas y jitomates, pues se volvían a ir casi, casi, ¿no? Entonces, es muy lindo, es muy lindo recordar que uno no está solo y que no está solo porque está la madre tierra y está el padre cielo y está toda mi descendencia. Y si sí has puesto un altar y si no, pues tampoco importa, pero si has visto o tienes una foto o tienes un recuerdo. Ahora he estado leyendo un libro que hizo mi mamá de mi bisabuela, Virginia Fábregas, que además les he comentado que nacimos el mismo día. Entonces, pues algo debe haber, ¿no? Algo, alguna conexión. Y está increíble, está increíble, porque pues yo no sabía, no sabía que era la quinta, no sabía que era la más chica, no sabía que su papá se había muerto a los dos años de que ella nació. Entonces, todo este rollo como de, pues como de constelación familiar, ¿no? De este rollo sistémico, te ayuda un montón a entender y a ver que sí, que no estás sola, que no estás solo, que allí están estas dos energías. Y aunque creas, ay, fue tan malo a mi mamá, no sé quién, allí están energéticamente, son perfectos. Y atrás de ellos están los abuelos y los bisabuelos y los tatarabuelos. Sí, es una banda, es una banda. Pero los adolescentes son muy inteligentes y les gusta manipular la situación porque saben el punto débil de los adultos. Sí, pero además eso, o sea, si se tienen que dar un estrellón, pues se lo tienen que dar. Y nosotros, ay, no, a ver, que, no, pobrecito, no sabe, no confío en él, todo lo que hay, no vaya a caer. Todo es perfecto, todo es perfecto. Y es más aquí, más que estar pensando todo lo que no quiero que mi adolescente haga. Vamos a visualizar lo que sí queremos que nuestros adolescentes hagan. Imagínatelo sano, con buenas calificaciones, con amigos que los ayudan a crecer, con situaciones que los impulsan. Cuesta el mismo trabajo. ¿Qué pasa si tienes fotos en casa de los abuelos que ya fallecieron? Hoy no cuenta por el Día de Muertos. ¿Qué energía da esto? Yo creo, Leti, que cada quien tiene una energía y está padre. O sea, si tus abuelos te dan a ti esa sensación de que fueron súper lindos, o igual no los conociste, pero con tu mamá, no sé, si a ti te representa una buena vibra, está lindo que los tengas ahí. Creo que el Feng Shui dice que en los cuartos no. Que en los cuartos, o sea, en tu recámara, es un lugar de descanso y de amor. Entonces, ni van fotos de los hijos, ni van fotos de los abuelos, ni van fotos de la boda, ni van, o sea, de la boda sí, y de pareja sí, y de sensualidad, y de descanso, y de tal. Entonces, yo vería eso. Para poner las fotos de mi altar, eché un clavado en fotos muy, muy viejitas, y este curso, esto causó dos sentimientos y me quedé un poco desinflado. Pero ese es el ego otra vez, Jano. Al contrario, es como de, ¡guau! Todo eso lo traigo atrás, todo eso es mi energía, es mi familia, son mis ancestros. Y ahí están para ti. O sea, está padrísimo. Gracias, Leti. No se cortó. Hijos tiranos o débiles dependientes. Gracias. Ese es el título. Querida, cómprate este libro y léelo. Exacto, exacto. Les digo que son ustedes mejor que el Google. Te mandamos nuestros altares. Sí, está, vieron, precioso, se los contesté. Marta, he estado haciendo tu meditación de abundancia y me ha ido muy bien. Gracias. Pero ven es lo que les digo. Tiene que haber una acción. O sea, si yo hago la meditación, si yo cambio mis pensamientos, si yo decreto, si yo hago el altar, pero con esta emoción detrás, sobre todo viene de acá. O sea, el ritual puede funcionar. Claro que funciona y más si le doy la fuerza. Pero yo lo que estoy diciendo es que la fuerza está en tu cabeza. Michelle Salgado, te quiero compartir que estoy tan feliz que en dos semanas se me han manifestado tres decretos muy importantes para mí. Gracias, Red, por compartir. Ay, felicidades, Michelle. Qué buena onda. Gracias a ti por compartir. Liz, me quiero escribir a tu curso, pero no puedo en línea. Estoy marcando el teléfono y ya parece que no puedo. ¿Por? No, claro que sí puedes. ¿Por qué no puedes en línea? Muchas gracias, Coach, por coincidir y por darnos tu apoyo. Es por leerme a ti, Almita. Marta, sé que ya te había escrito, pero toda la comunidad Mar del Du les comparto que hace unos momentos sentí una armonía, incienso y energía que me llenaron de alegría. Felicidades, Rosita. Qué bueno, mi amor. Claro que cuando uno cambia, cambia, le digo a la química, todo. ¿Qué piensas de las caderas, de las cadenas, de recibir ángeles y hacer cadenas? Está padre, Ara, yo lo he hecho. Son siete días y se lo mandas a alguien más. Está precioso. Muy interesante. Siempre admirable. Muchas gracias. Oigan, les digo, se cortó en Instagram. Pues dicen que no. La última carta que tuvimos cuando nos vimos el viernes fue Energía Cristal y es el Arcángel Rafael y nos dice tu sensibilidad es tu mejor guía. Entonces nos habla de la alegría, nos habla del amor, nos habla de la sensibilidad, nos habla como de la clarividencia, clarisensibilidad, dice ahí. Pero es este poder, como la intuición, ¿sabes? Entonces, día de San Jofiel, que es amarillo, que es el pensamiento divino, que es el dorado. Entonces, te invito a eso, dice tu sensibilidad es tu mejor guía, a tener esa confianza en nosotros mismos, en Mara hoy transmites mucha energía, andas hiperactiva, al top. Me encanta, me encanta. Y estoy súper feliz, teniendo muchas bendiciones y cambios, porque mis pensamientos también han cambiado. Y la cereza del pastel es que hoy me visitan Los Ángeles. Qué buena onda, hermosa. Disfrútalo mucho, de verdad, sí hay cambios. Sí se mueven energías en positivo. No me vayan a empezar. Ay, qué miedo. No, no, al contrario. Hola, ¿cómo estás? Vengo llegando a verte. Muy bien, Lilian. Muy contenta de estar aquí otra vez. Entonces, hoy es el día de Jofiel, el día del pensamiento divino. Además, bueno, vean quién fue así de yo voy porque voy y pues lo traje. ¿Qué le vamos a hacer? Miren nomás, miren nomás. Nada más ni nada menos que el buen Metatron. Qué belleza, ¿verdad? O sea, pues sí, quiso venir a saludarlos y pues yo me lo traje. Y me gustaría como hacer hincapié. ¿Podrías repetir el ejercicio de Laura porfiso? ¿Cuál? No me acuerdo. Yo te invitaría a que hoy, particularmente, el día lunes, inicio de semana para nosotros, aunque los ángeles empiezan el domingo, que represente esa inteligencia divina, que veamos que es una inteligencia emocional, que muchas veces hemos pensado, ay, es que no puedo, ay, es que tengo el corazón roto, ay, es que me duele el alma, ay, es que... Como regresar y trabajar, entender, entender, depende de mí, depende de mí, yo mando. Y mando, queridos amigos, al grado de que una mente puede sanar un cuerpo, pero un cuerpo nunca va a sanar una mente. Entonces, regresamos a lo mismo. Y es una inteligencia emocional. Es en lugar de tirarme al drama, tirarme a la creatividad. Como ahorita que era esto, ¿no?, del trastorno tal. Yo les he dicho, si esto hubiera existido en mi época, a mí me hubieran diagnosticado de, oh, mi Dios, esta niña no para. Cantaba, bailaba, hacía versos, hacía historias, hablaba con los ángeles. O sea, y luego ya, pues sí, ya me fueron aquietando y aquietando y aquietando. Pero más que darme algún medicamento o un diagnóstico, era como, esta escuincla, ¿dónde la pago? Entonces, es como conectar con esta energía cristal, con esta energía sanadora, con esta energía juguetona, con esta energía amorosa. Y dejar el drama, dejar el miedo. El miedo es la fe de lo negativo. De nuevo, el miedo es la fe de lo negativo. Así como el amor es la fe en lo positivo. Yo te pregunto, ¿en qué equipo quieres jugar? ¿Con quién quieres bailar? Porque eso sí depende de ti. Eso sí depende de ti. Y acuérdate, depende cada 10 segundos, cada 10 segundos. Tienes la posibilidad de, ¿cómo me curo la faringitis? Dejando de exagerar y hablando, hermosa. Diciendo eso que necesitas, pidiendo. O diciendo eso que quieres decir. Ya no cambiando. Pero dejando de exagerar. Porque si hay una parte ahí que estás haciendo lo más grande, por guardarlo, por no decirlo. Ok, regresando a, yo te invito a que, ay, perdón, aquí estoy. A que escojamos los pensamientos. A que nos hagamos conscientes. A que recordemos que solo el bien es real. Alguien me decía. Perdón. Luego se me va. A ver, ¿qué es eso de solo el bien es real? Hay las dos. Porque estamos en una dimensión dual. O sea, hay el bien, hay el mal. Hay el blanco, hay el negro arriba, abajo. Pero lo que quiere mi creador, para mí y para ti y para todos, si tú volteas a ver la naturaleza, es el bien. Todo trabaja para mi bien. Todo está puesto para que funcione. En el amor, en la estética, en la belleza. En la salud, en la abundancia. O sea, en el bien. Y si no, ve tu cuerpo. Y dirás, ay, no, pero es que me duele. Estoy enfermo. Ok, 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 ok. Pero tu cuerpo. Hay un documental que se llama Heal en Netflix. H-E-A-L, Heal, que es sanar. Que es maravilloso porque habla de, ¿no? Testimonios de estas personas que se han sanado de cosas. Claro, cáncer y demás. Y yo, desde mi perspectiva, a ver, acuérdense, soy instructora hace más de 28 años de metafísica, pero sobre todo, así como especialidad en salud integral. No nada más física, sino de todo. Y de repente ver cómo... Se me fue el avión. Me fui con algo que leí aquí. La enfermedad, o sea, cómo la salud la veíamos como algo fortuito y algo vulnerable. Y nos ha salido cuántas veces el, ¿por qué no aceptas una salud permanente? O sea, ve lo que sí funciona de tu cuerpo, que debe ser mucho. Cómo funciona sin que tú hagas nada. Y a lo mejor funciona todo. Y si no funciona algo, lo que te está diciendo es, no, ya te fregaste y esto es lo que tienes que vivir. Sino es un heal, se llama. Es un mensaje para que tú lo cambies, para que tú hagas algo. Jano, Marta, en tu trayectoria de vida se han ido personas que luego regresan a tu vida, todo vuelve, o hay personas que se fueron para nunca volver con un sano adiós. Yo creo que de las dos. Yo creo que de las dos. Pero es que la gente que está, está. La gente que está, está. Que no haya tenido así como, ¿qué onda, qué te pasó? Sí, pero sigues estando. Hola, Marta, buenas tardes. Una pregunta, ¿cómo me quito el dolor de espalda? Haciendo decreto, siempre la sanación es un decreto. ¿En relación a qué, mi querida Sara? Al apoyo. La espalda te duele porque sientes que no tienes suficiente apoyo. No tienes apoyo de tu familia o del dinero de tu marido, de tu trabajo, de quién sabe qué. Pero se te olvida que el apoyo te lo da el universo. Escuchen esto. El universo, la tierra, el planeta, así, ve la dimensión, me contiene, me apoya y me provee. De todo lo que necesito, ¿cuándo lo necesito? ¿Qué tal? Claro que con el libre albedrío, y por eso hago un hincapié hoy día de pensamiento, cambia tu pensamiento. Sí se puede. En lugar de pensar, nadie me apoya, estoy yo solita, qué barbaridad, las cosas están horribles. Entonces, aunque estén, piensa. Mis hijos se multiplican, el dinero es mi amigo, llega a mí con gran facilidad, soy abundante, me alcanza para todo lo que quiero. Quizás al principio, te lo aseguro, no te lo vas a creer y va a ser como un shock adentro de... Pero eso es el trabajo personal, eso es la transformación, eso es la posibilidad que tenemos. No hay, sí hay, no tengo, sí tengo, no me llega, me llega fácilmente. Y es un pensamiento, sí, pero es una semilla, es una semilla. Y yo no voy a tener una cosecha diferente si yo no cambio la semilla, es muy simple. Buenas tardes, ¿qué significa una infección de urina con sangre? Ya no tengo matriz. Entonces, infecciones, enojo, fastidio y coraje. Y pues generalmente tiene que ver con la pareja o con el sexo opuesto por el lugar. Bueno, lunes, segundo rayo, la llama dorada de iluminación, amor y paz. Director, el maestro Confucio, el arcángel Joff. La actividad, la percepción, y acá nos hablan de la sensibilidad, o sea. El color amarillo solar. Y el mensaje de nuestro amado ángel es, amado Joffiel. Mi servicio a la vida está en enseñar a la conciencia, permitiéndole descubrir eso que es el poder de la luz. En la segunda esfera, las ideas se cristalizan, toman forma. Tú recibes una idea en abstracto para algo que deseas. Entonces, tu mente lo expresa. Yo quisiera tal cosa. Si la idea te agrada y tus sentimientos le dan energía, la presión de tu sentir le da vida y esa idea se manifiesta. Así o más claro. Estamos hablando de que no es en la proyección, no es en la pantalla, es en nuestra mente. Cambia el pensamiento, cambia la proyección. O sea, wow, está increíble, ¿no? Está muy, muy, muy claro. Y entiendo, como hace frito, no me puse de amarillo, pero puede ser que cualquier ornamento, adorno, chombra, pulsera que tenga el color, ya con eso. Es la intención, es el recuerdo. Y lo que te estoy invitando, viendo esta carta y leyendo el día de hoy, es que eso, sana sanador, que cambies el pensamiento. Marta, es una maravilla pensar en positivo. Bien, se disfruta estar aquí. Gracias por ser mi maestra. Ay, a mí te amo. Es que sí es una maravilla. Es como decir, oye, Marta, es súper rico comer frutas y verduras. Y ya no comer basura. Qué bárbaro, está buenísimo, sabe rico y además me cae re bien. Pues sí. Mi hermana de 29 años ha estado en varios AA, ya que ha recibido, y hoy me enteré que sigue enojado con mis padres y que se... ¿Oreca? Ya no entendí el final, hermosa. Ay, Ivonne. Fíjate, las adicciones, porque, bueno, pues puede ser eso, alcohol o alguna substancia, pero también hay al azúcar y a los carbohidratos y al drama y al sexo y al fuego y a quien saque tantas cosas. No es hasta que uno se da cuenta, esa persona que lo está viviendo, lo acepta y tiene ganas de cambiarlo, porque lo que más que nosotros queramos, que somos los que estamos alrededor y los queremos mucho, hay esto que se llama intervención. Van por ellos y entonces la familia les escribe cartas y les dice y tal. Y la neta no funciona mucho porque sí es una cuestión emocional, pero vuelven a vivir quién sabe qué o a pensar quién sabe qué y es muy fácil recaer. Y de su pareja puede insultar a mi madre y después de que ayudamos con mucho y con todo, la verdad sí me dio un sentimiento. Ay, caray, Ivonne, ya no leí. Y de enojo te escuché el video y me relajé. Ah, ok, o sea que sí, sí. Mi hermano de 29 años ha estado en varios doble A, querido mis padres, y por su culpa y de su pareja puede insultar a mi madre y después de que le ayudamos mucho. Ay, enojo. Claro, a ver, bonita, vamos a tomar esta gran oportunidad, Ivonne. Aquí qué se mezcla, tu hermano, la cuñada, tu mamá. Ok, pero no es tu hijo, no es tu nuera, es tu mamá. Y claro que a ti te duele que le hagan a tu mamá, pero la que tiene que reaccionar es tu mamá, no tú. De enojo y te escuché y yo en video y me relajé. Claro, hermosa. Es como común que uno tenga una sobrina, ¿sabes? Que es hija de mi hermana o de mi cuñada, pero la trata muy mal y entonces yo cómo la puedo ayudar. O a mi mamá que mi hermano o la cuñada, o a mi papá que mi... Híjole, esto cuesta, pero es un orden, es un orden. Y Constelación Familiar habla que ese es el primer principio, que hay unos que llegan antes. Y yo sé que llega un momento en el cual como que se pierde, ¿sabes? Porque los papás igual pueden tener 60 años, no de cada vez que tantos, y ya se sienten como de, uy, no, estoy en la... de bajada. Y los hijos, que están jóvenes, se sienten ahora los papás de sus papás. Y no, eso no es así. Tus papás siempre son tus papás. Así tengan 90 años, así estén en la... en el lecho de muerte. Ellos son los grandes, tú eres la chiquita. Tú eres el chiquito. Entonces, lo que te invito es bien liberador porque no te metas. A lo mejor vives ahí. Y pues sí, te de... De nada sirve para que tengas este problema de vejiga, de sangre, de tal. Entonces, no nada más a tu mamá la lastiman, sino tú también te lastimas. Tú te metes en una bronca que no es tuya, que te la compras. Y además tu cuerpo te manda un mensaje de, no, por favor, salte de ahí. Podemos ser tan felices. Entonces, el tú salirte de ahí, por favor, Ivón, no quiere decir, me va el alegrillo mi mamá y que... ...como se las arregla. Pero tu mamá es tu mamá. Y tu mamá se las ha arreglado siempre. Aunque tú no lo creas. Sin ti. Ella llegó antes. Ella es más grande. Y tan lo ha hecho bien que, mira, tú estás ahí. Marisa de Argentina, te conocí en Mindalia. Desde ahí sos mi entrenadora mental. Ay. Pronto, pronto. Voy a andar por allá, queridos amigos. Oigan, bueno, vamos a sacar una carta. Hola, Marta. Siempre un gusto escucharte. Aprendo mucho con lo que comparte. Saludos desde Puerto Vallarta. Ay, qué bonito lugar, Amalia. Ay, amadísima fuente. Gracias, gracias por esta posibilidad de juntarnos una vez más. La amada comunidad Mar de Luz. Permítenos recibir ese mensaje que nos marque nuestro sendero, que nos dé luz y comprensión a través de uno de tus ángeles. Hecho está, hecho está, hecho está. Ay, a ver qué nos dicen, Mariana. Wow. Ah. Ok, qué bueno, mi amor. Dice la Yvonne. Y que su pareja puede insultar. Ah, ya, eso ya. Gracias, y sí, mi madre es muy fuerte y yo vivo en Puebla y están en México. ¿Ves? Se me cayó la carta. Ay, es tan bonito, Ivonne, quedarse en su lugar. En Access Consciousness, en barras, es como, ¿de quién es esto? Porque ¿cuántas veces nos compramos lo que le hicieron a mi hijo, a mi hija, a mi hermana, a mi mamá, a mi marido? O sea, no, ¿cómo, cómo, cómo? No alcanza a cada quien su perro y cada quien lo baña. Yo soy adicto a tus enseñanzas. Ay, Oscarín, amado. Oigan. Oigan, híjole. Supera el miedo. ¿Qué les acabo de decir? El miedo es la fe de lo negativo. No, es que de veras, o sea, si yo no supiera, creería que hago como trampita y que la saco antes o algo. Pero ¿cómo para qué? Obviamente no, porque tampoco tengo claro de qué vamos a hablar y según lo que estamos platicando sale. Híjole, guau. Pero siempre hasta con las mismas palabras que usé en el... Y es donde confirmo que sí sirve y sí es el que yo me pare en mi jardín descalza, suba los brazos, me conecte con el cielo, pida, que sus palabras sean mis palabras, que me haga un conducto, un vehículo. Que la gente que le resuene esto y quiera venir a jugar conmigo, que aparezca. O sea, todo eso y cómo funciona. A pedir de boca. Guau. Estoy realmente muy, muy, muy... Es muy cansado de estar cargando con los demás. Claro. Y además no sirve. No puede uno con uno. No, va a andar cargando. Oigan, bueno, vamos a leer. Dice... Arcángel Jeremiel. Recuerda que solo el amor es real. Guau. Te estoy envolviendo en mis alas, liberándote de cualquier miedo contenido en ti. Ay, mira la imagen. Te estoy envolviendo en mis alas, liberándote de cualquier miedo contenido en ti. Guau. A ver, vamos a leer esto, ¿va? Porque si no se nos acaba el tiempo. Luego, nuestros amigos, aquí, supera el miedo. Dice, estoy contigo en tiempo de dolor, de miedo o de tensión. No hay situación que ocurra que esté libre de enseñanza. No dediques más energía a esos recuerdos que te hacen lamentarte o sufrir. Híjole. Cada experiencia que vives solo trae opciones de aprendizaje a distintos niveles. En el más bajo, solo te mantendrás al nivel del resentimiento. Si aceptas nuestra ayuda, obtendrás el mayor aprendizaje de la manera más amorosa posible. Puedes repetir. Puedes repetir. Acepto liberar el miedo involucrado con esta situación y menciona la situación que te aflige. Confío y pido que de aquí en adelante toda la experiencia de aprendizaje que llegue a mí sea de la manera más amorosa posible de la manera más amorosa posible. ¡Ay, sí, por favor! Así sea, así es. Yo, el arcángel Jeremiel, te ayudo a recapitular, asimilar y, por lo tanto, a sanar. Haz tu entrega a mi corazón. Sé gentil contigo mismo. Lleva tiempo aprender a vivir sin miedo. Pero elegir no darle fuerza a aquello que te da miedo es el primer paso. Mantente positivo. Eres muy amado, muy amada. Y el miedo caerá como castillos que se derrumban a nuestro paso. Confía. La ayuda ya está en camino. No sé tú. Bueno, ya no sé si estoy así por el frío o por la carta. Claro que por las cartas. ¡Guau! ¡Guau! ¿Se acuerdan que les dije que el miedo era la fe de lo negativo y el amor? La fe de lo positivo. ¡Qué exacto, Nelly! Que toda enseñanza para nosotros llegue desde el amor, ¿sí? ¿Sabes? Como... Sí, se cortó, pero aquí estamos otra vez. Veo que hay gente que todavía necesita como catártico, como así. Y yo creo que ya no, ya entendimos que es el amor como anillo al dedo. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Para mí también. Para mí también, como anillo al dedo. Oigan, pues, qué emoción, qué regalo. Piel chinita, sí. Hermoso. Muchas gracias a ustedes. La ayuda ya está en camino. ¿Qué tal? O sea, ya confía. Pero también uno tiene que hacer su trabajo. Estamos listos para aprender a través del amor. Así nos has enseñado. Mis gracias. ¿Se congeló? No, aquí estamos. Me estremecí. Sí, yo también. Oigan. Pues eso. Regresamos a lo mismo. Es una cuestión de elegir. ¿Qué voy a elegir? El bien. Solo el bien es real. Yo merezco lo mejor hoy y siempre. Y lo manifiesto. Porque está en mi mente. Depende de mí. Y se trata de liberar el miedo, superarlo, poner mi energía en el amor, clavarme en lo que sí quiero vivir, imaginarlo, agradecerlo, entusiasmarme, creer que es posible. Todo lo que hemos visto siempre. En el proceso que estoy trabajando en mí, qué amoroso mensaje. Sí, te digo. Me dieron ganas de llorar. Ay, sí. Ahora apenas me conecté y qué regalo recibo, la ayuda. Ahora, Marta, voy llegando. No os pides verte. Lo veré en la repetición. Va. Sí, es lo que se llama la sincronía. Y por eso siempre me pongo ahí en mi jardín con mis... Ay, si vieran, hay dos así. Con mis plantas, con mis pájaros, con mi perro, con mi gato, con el sol, con la tierra. Y me conecto y pido y pido y pido y trabajo. Y no quiere decir porque me han dicho, ay, tú siempre estás bien y... No, 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 no. También me pasan cosas, pero no me clavo. Y sí, pido ayuda. Y sí, me mantengo en el aquí y en el ahora. Pensando bien, hablando bien y haciendo el bien. Y es bien barato, es bien fácil. Es mucho más fácil que mantenerse en el drama, en la negatividad, en la venganza, en la me las vas a pagar, en el me tengo que defender o estoy enfermo. O sea, son pensamientos. Me dieron ganas de llorar. Sí. Son pensamientos. Y un pensamiento, queridos amigos, siempre, siempre se puede cambiar. Es eso, es tomar una semilla diferente y plantar una semilla diferente. Y ve qué cosa más maravillosa. No tienes que limpiar la tierra, no tienes que darle tiempo y espacio y tal. Un proceso para que vuelva, un tratamiento para que vuelva a agarrar otra vez. No, tu mente es un campo fértil todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y todo el universo, todo el cosmos, todo conspira contigo y dice, va, claro, sí, ¿qué quieres? Ay, no, es que no quiero. Ah, bueno, pero lo que entendía era que sí querías. Y entonces ahora ya estamos aprendiendo a ponerlo en positivo, ponerlo en positivo, ponerlo en positivo. Oigan, bueno, pues muy feliz, muy contenta, muy agradecida. Les recuerdo, ya se abrieron las inscripciones ayer. www.conciencia, todas con C, de salud.com. Ahí está el curso en línea, te metes curso en línea. Tú serías la quinta generación, no quiere decir que es el quinto nivel, es conciencia de salud uno. Pero han habido cuatro generaciones antes que tú. Cuatro generaciones de soldados de la luz, de conciencia de salud uno. ¿Ok? Tú puedes ya inscribirte a partir de ayer, ya están abiertas las inscripciones. ¿Cuándo empezamos? El 21 de diciembre. Todos los lunes, como hoy lunes, se abrió una clase para los que están en la cuarta generación. A partir del 21 de diciembre, para ti, quinta generación, todos los lunes se abrirá una clase durante 12 semanas. ¿Ok? Ya están grabadas, tú las puedes ver a la hora que quieras, cuantas veces quieras, en el dispositivo que quieras. Y los jueves hay una sesión de preguntas y respuestas y eso, esa sí está en vivo. Entonces, nos conectamos en un grupo privado donde solamente estamos los de conciencia de salud quinta generación. Y yo respondo tus dudas, preguntas, porque para mí es muy importante saber si tienes algo pendiente, algo atorado, algo que dudas, algo que te gustaría trabajar, lo que sea. Ahí estoy. ¿Ok? Ay, está preciosa la clase de hoy, preciosa. Hijo, es que todas. Aquí hay gente que está en la cuarta generación y que acaban de terminar en la tercera y segunda y no me dejarán mentir. De verdad, cada clase es mejor y mejor y mejor. Y se pasa así. Los de la cuarta generación que están, pues, ya cerca de terminar, ya están en el último mes. Entonces, lo primero que piensan es eso, como de, wow, cuando oí del curso, pensé que faltaba, que era muy largo, que era mucho tiempo. Pero dice, bonito mensaje para mí, para mi mamá. Está escuchándote, no hay casualidades. Gracias, gracias. Muchos besos. Anímense, está buenísimo el curso. Yo estoy con todo para la quinta generación. Yo estoy ansioso. Padrísimo. Lo vamos a compartir. Bueno, pues, eso. Y luego también ya va a ser el taller de conciencia de salud uno. O sea, la generación uno, dos y tres están listos para tomar el taller. La cuarta todavía no, porque les faltan como cuatro clases, tres clases más. Ellos no están listos. Para irnos del trece al quince, ahí está Pan de la Sal. Mando un correo y alguien me escribe, es que de veras, para eso vamos al taller. Y me pone, ¿y el COVID? Pues me dieron ganas de escribirle. No, él no va. Pero, pues, se me hace una broma que no sé si lo iban a entender. Hemos hablado aquí que somos la salud perfecta. Hemos hablado aquí que todo es mental. Hemos hablado aquí de Cambia tu pensamiento. La gente que fue conmigo a Barras le consta que, bueno, hubo todas las medidas de sanidad, pues, o de sanación, de eso, para que estuviéramos bien. Allá es afuera, es campo, es un centro de convenciones que es enorme, y todo es para nosotros. Si tú no estás lista, listo, porque todavía tu atención está en el COVID, cuando lo hemos llamado experiencia, y cuando yo he estado contigo 12 semanas en un curso maravilloso, entonces, evidentemente, pues, no. ¿O sí? Yo que tú, me venía más, con más ganas al taller, para ponerlo en práctica, para darte cuenta. Hola, Marta, quiero ver la forma de pagos antes de la fecha, pero ¿se puede en pago? Sí, mi amor. Hay con tarjeta de crédito a tres y a seis meses. Entonces, ahí están con PayPal y con Spade. Ahí está toda la información. De verdad, métanse a la página. Miren, parte de lo que la tecnología nos ha regalado es que cada vez es más fácil, es más amigable, y tú lo puedes hacer sola, solo, y nos llega a nosotros y ya estás inscrito. Ya empezamos el lunes 21. Claro que ha habido gente, y esto me da a mí mucho gusto, que de la tercera edad, que no sabía cómo usarlo, y que se han comprado un iPad para poder ver el curso. O sea, de veras, qué regalazo. Y ahí, por supuesto, que tenemos una atención personalizada. Y la chica maravilla, pues, es la reina de la paciencia y de usted puede y mire, píquele y hágale, y además le sabe también a la tecnología. Entonces, sí, sí tienes esa posibilidad. Pero la idea es que tú te inscribas, que tú agarres tu tarjeta, lo pongas, tú pongas tu usuario, que es tu correo, tú escojas tu contraseña, y ya estás el día 21. O sea, luego, luego te va a llegar un correo nuestro, y el día 21 empieza la magia. ¿Ok? Bueno, los quiero muchísimo. Nos vemos mañana. Sean felices. Mañana acuérdense a las 8 de la noche en A Tu Salud. Los amo. Y pasen la bomba, piensen bien. Pongamos nuestra energía en el amor. Y recordemos que siempre están con nosotros. Bye. Ah, bueno, y también a nuestros ancestros. El altar se quita mañana. Y yo creo que mañana igual te hago una transmisión ahí. A ver qué platicamos. Me gustaría que platicáramos de eso, de la muerte, de esa trascendencia, de ese trabajo que todos absolutamente... Y también... Gracias.